Y ahora sí, damos comienzo a este primer conversatorio de la mano de Gabriela Troiano, primera presidenta de la UPAG. Así que bueno, Gaby. Bueno, la verdad que es un gusto, muy emocionada por el encuentro con tantas personas que hemos compartido, como bien decía Martín, luchas y trabajos conjuntos desde la Cátedra Libre, la universidad, la comunidad, con toda esta riqueza de la universidad, de la reforma universitaria y en este nuevo paradigma de construirnos y reconstruirnos donde no solamente están las diversidades sexuales sino también están las diversidades étnicas, las perspectivas de discapacidad, que no se encuentra justamente en esta querida Universidad Nacional de La Plata, la única que tiene presidencia, que no hace más que simbolizar este carácter democrático de la universidad. Teniendo este conversatorio, y a mí me tocó el honor de presentarlo a Carolina Quiroga y a Pedro Delech, que es realmente un honor. Tengo acá todo su currículum y realmente bueno, es un placer poder compartir con ustedes este conversatorio y ya paso a presentarlo. Pedro es arquitecto, máster en gestión cultural, egresado de la Universidad de Barcelona, fue director de Cultura de la Plata, fue director de Cultura en la Legislatura Portenia, fue también director académico del posgrado en gestión cultural y actualmente es presidente de Iconos Argentina y director provincial del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. Además de habernos regalado muchos libros escritos y participaciones a nivel internacional. Pedro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Gabriela por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Quiero primero agradecer la amable invitación a participar junto con mi amiga Carolina Quiroga en este conversatorio denominado Las Cinco Sabias, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la UNLP, junto a la Cátedra Libre Alejandro Corr de la UNLP y a la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de UPAC. A todas las autoridades quiero agradecerles por esta invitación. A Luis por haberme invitado y a Martín López Ombengol por tus amables palabras. Es un honor para mí participar en este ciclo, en este conversatorio en mi ciudad. Eso me genera como un poquito de nervios. Yo estoy más acostumbrado a hablar afuera que hablar en mi ciudad. Estoy hablando en mi ciudad, la gente con la cual yo vengo trabajando hace mucho tiempo, de temas que son muy queridos por mí. Sobre todo por reflexionar sobre la construcción y desconstrucción del patrimonio cultural, en este caso vamos a hablar un poco sobre la ciudad de La Plata. A partir de esta propuesta muy interesante de interpelar a Los Cinco Sabios, un increíble monumento diseñado por Máximo Maldonado en el bosque del año 1942, con la exaltación de estas cinco figuras, como dijo recién Luis, de Almafuerte, Amaguino, Especacini, Korn y Bucetich. Proponiendo un abordaje que para muchos y muchas que venimos trabajando desde distintas disciplinas y de distintas perspectivas, tiene que ver con interpelar este modelo patriarcal, cisgénero, capacitista y atenecista, con el cual hemos diseñado muchas de nuestras ciudades, con el cual hemos creado nuestras instituciones y por supuesto con la cual hemos también construido nuestro patrimonio cultural. Modelo que también incluye a la nomenclatura urbana, que por ahí voy a ser una pequeña referencia, y a otros procesos de representación y legitimación que deberían ser revisados, sujetos a debate, a resignificación de sentidos y a disputa de sentidos. El patrimonio cultural es difícil de definir, el término nosotros decimos que es polisémico, porque se modifica y se amplía constantemente, y es variable de acuerdo a los distintos momentos históricos y a los distintos contextos, se va variando, y siempre considera o plantea una valoración previa que implica una posición dominante, alguien tiene que patrimonializar. Define quién patrimonializa, para quién patrimonializa, por qué patrimonializa y para qué patrimonializa. Hoy inclusive el término patrimonial nos queda como un poco incómodo, porque en su momento nos ayudó a despegarnos del concepto de monumento histórico, al cual le habíamos dado una carga demasiado vinculada a la historia oficial y a las villas artes, pero hoy el término patrimonial nos queda un poco incómodo, porque lo asociamos demasiado al mundo del hombre, cis, y al mundo del dinero. Hoy inclusive estamos interpelando esta propia palabra de patrimonio, porque nos resulta un poco incómodo. Después de tantos años que estuvimos para interpelar el concepto de monumento histórico, hoy nos damos cuenta que el mismo término de patrimonio nos genera cierto inconformismo. Como dije recién, el patrimonio requiere siempre una valoración previa que implica una posición dominante y una clara subjetividad, ¿no? ¿Quién define lo que es el patrimonio? Valoración que puede implicar o que implica necesariamente procesos de visibilización o invisibilización de prácticas, saberes y referencias culturales. Por supuesto, el patrimonio no es un legado neutro ni objetivo, sino que es fruto de elecciones y de recortes que reflejan la sociedad en la cual se haya inserto, en un determinado momento histórico, por supuesto, y en un determinado contexto social y político. El patrimonio actúa muchas veces como un agente legitimador de gustos, de valores y necesidades históricas de distintos grupos y determinados proyectos políticos y de su visión del mundo. Nosotros consideramos que el patrimonio es una construcción social, colectiva, histórica, situada, cambiante, resignificada o ignorada y que va cambiando de acuerdo a determinados criterios que se van renovando o incluso a derechos que se van conquistando y al empoderamiento de nuevos actores y actoras sociales. Cada ampliación de derechos supone revisar todo nuestro sistema de patrimonialización. Como señala Pratt, que es un antropólogo catalán, que los patrimonialistas lo tenemos como una especie de guía, el proceso de construcción del patrimonio posee un carácter ideológico similar a otros procesos de representación y de legitimación y las activaciones del patrimonio están íntimamente vinculadas al poder imperante. En ese sentido, el derrumbe del paradigma que se ha dado en los últimos 20 años, en el cual se modificó el viejo paradigma de asociar al patrimonio exclusivamente con los objetos vinculados a la historia oficial, sobre todo la historia oficial que se escribe después de caseros o a las grandes obras de artes, ha dado lugar a procesos de reconocimiento y valoración de otros colectivos y de otras comunidades y también a otras manifestaciones de sectores contrahegemónicos. Problematizando de esta manera la simplificación del patrimonio como un objeto, como un tesoro histórico y estético para ingresar dentro de un campo más amplio que nos permite revisar también la misma, nos permite también interpelar esta versión de la historia, digamos la misma versión de la historia que ha bautizado avenidas, que ha bautizado parques, que ha bautizado plazas e instituciones y que ha decidido cuáles son las figuras o los próceres que tienen que ser honrados y que tienen que ser reconocidos y que ha escondido otras figuras y otros próceres y ha puesto casi en un espacio de demonización. El patrimonio actúa muchas veces también en este sentido. Un proceso de historización que niega, que falsea la historia y que esconde otros patrimonios y que invisibilizó, por supuesto, procesos, conquistas y empoderamiento de otros actores y de otras actoras. Recién en el año 2018, por un trabajo de Carolina Quiroga, que lo va a explicar a continuación, la Comisión Nacional de Monumentos reconoció la autoría de la arquitecta Delfina Galvez en el Monumento Histórico Nacional de Casa del Puente, que es una obra de la arquitectura moderna históricamente referenciada con Amancio Williams, o solamente con Amancio Williams, que está en Mar del Plata, en un gran trabajo que hizo Carolina para reconocer el trabajo de Delfina como autora de esta singular obra. Lo mismo nos pasa con las grandes obras de arquitectura, con la Biblioteca Nacional, que está íntimamente vinculada a un gran arquitecto que se llama Clorindo Testa, pero que ha invisibilizado a su otra autora, Alicia Casaniga, que ha quedado casi olvidada la historia de la arquitectura y del patrimonio. Y ahora hablando un poquito de la ciudad de La Plata, también quiero destacar el gran trabajo curatorial y de investigación que realizaron un grupo de artistas e investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata, entre ellas de Florencia Suárez Garrini, quienes destacaron la presencia de mujeres en la colección de arte de nuestro querido Museo Peturuti, y sobre todo de una figura emblemática que es Ernestina Rivademar. Estuve viendo ayer el video en YouTube del programa Radial de Luis Inca, del reportaje que le hicieron a Florencia Suárez Garrini, y es una delicia, y es una delicia el trabajo de investigación. Ernestina Rivademar fue la primera directora del Museo de Bellas Artes Emilio Peturuti en el periodo 1922-1930. Fue la antecesora de Emilio Peturuti. Emilio Peturuti estuvo 17 años en el museo, de año 30 hasta el año 56-57. La vida de Rivademar es muy interesante, no solamente porque ha sido una gran artista y una gran gestora, sino porque también, y esto me interesa ayer, ha sido una productora cinematográfica. Así que yo sé que el equipo de investigación está tratando de buscar una película o un film donde ella intervino o que ella tuvo gran producción. También, que en este caso yo lo desconocía, si ves la figura de Rivademar, me parece, me suena más familiar, a través del programa Radial me enteré de la vida, de la existencia de la subdirectora de la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, llamada Hanni Stuecker, que tuvo una gestión de 20 años entre el año 1919 y 1939, si mal no recuerdo. Pero bueno, este proceso de visibilizaciones e invisibilizaciones, digamos, también ha actuado con nuestro sistema, con nuestra nomenclatura urbana y también con nuestra estatuaria. Digamos, nosotros tenemos grandes poetas y grandes escritoras en la ciudad, como es Aurora Venturini, que es una gloria de nuestra ciudad, que en los últimos años ha sido como resignificada a partir de un premio que ganó en Página 12 y ha tenido de golpe una trascendencia internacional. Muchos de nosotros conocemos a Aurora, la hemos conocido a Aurora de toda la vida, sabemos de su enorme trabajo, como también hemos conocido la gran tarea que ha tenido Ana Emilia Laite, María de Villarino, Raquel Cuello de Sajón, y una escritora que también yo los invito y las invita a que la busquen o que la conozcan, que se llamó Matilda Alba Suán. Matilda Alba Suán es... Las invito a que lean sobre todo la semblanza que escribe Julián Aksat sobre Matilda Alba Suán y la nota que escribe también Aurora Venturini en Página 12. Y quería leer un pequeño texto que salió publicado en El Día del Día sobre Matilda Alba Suán que dice lo siguiente. En su edición del 9 de diciembre de 1933 publica la siguiente noticia que resalta el lugar que comienzan a ocupar algunas mujeres y dice La cada vez más acentuada participación femenina en las diversas actividades de la vida pública incorpora al foro platense una abogada cuya inteligencia y dinamismo será una prueba más de la importancia del aporte de la mujer en las gestiones ciudadanas. Así lo hace esperar la destacada carrera profesional los brillantes exámenes finales con que ha dado término en su carrera la doctora Matilda Kirillogoski recientemente graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de nuestra universidad. Matilda Alba Suá no solamente ha sido escritora y periodista ha sido corresponsal de guerra también ha sido una de las primeras abogadas egresadas de la UNLP y fue también una activa militante en favor de la defensa de los y las niñas con procesos judiciales que creo que claramente es una figura a la cual debemos destacar. Ninguno de nuestros poetas ni siquiera Aurora tiene lugar en nuestro sistema de representaciones y validaciones urbanas ninguna calle las recuerda como si por ejemplo se recuerda a los cuatro escritores que fueron parte de la pria vea trágica que son Deleuze, López Merino Mendioros y Ripalverdi que cada uno tiene una diagonal en el casco urbano y López Merino y Roberto Temis Esperoni son parte del paseo de los poetas que está ubicado en frente al hemiciclo de los cinco sabios. Digamos, hay como un proceso de invisibilización y de segregación de estas grandes poetas y estas grandes escrituras de la plata que no ha contado su lugar dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra nomenclatura urbana o de nuestra estatuaria de la ciudad de La Plata. Con el tema de la nomenclatura también quería hacer una pequeña reflexión la nomenclatura urbana es el nombre de las calles no hay muchas ciudades en el país que tengan como nomenclatura en sus calles ese tema numérico esto es casi como razonable es una ciudad que se creó a nuevo y necesitó que el sistema de nomenclación de las calles fuera numérico para facilitar también la movilidad dentro de la propia ciudad. Pero claramente a los pocos años este sistema de numérico fue acompañado también con un nombre no hay nombres de mujeres dentro de la nomenclatura dentro del casco urbano pero sí lo hay en el barrio de Tolosa en el barrio de Tolosa a partir de 1949 se empezaron a incorporar algunas mujeres dentro de la nomenclatura urbana por ejemplo la calle 5 de 520 a 522 lleva el nombre de doña Victoria Altuve por una ordenanza la ordenanza 7576 la calle 523 de 3 a 7 tiene como nombre Ema de la Barra por una ordenanza del año 2003 la calle 527 se denomina Herminia Catalina Brumana por una ordenanza del año 59 la calle 528 se denomina Isidora Machín por una ordenanza también del año 49 y la calle 530 se llama Ángela Altuve de Mercelat también por una ordenanza del año 49 todos estos datos los conseguí gracias a Nico Colombo que está acá entre los entre los que están escuchando la disertación hay también dentro de nuestro sistema urbano algunas plazoletas que llevan el nombre de mujer plazoletas son las que cuando una diagonal se cruza con el sistema ortogonal crea esos pequeños recortes urbanos que hay en distintos lugares de la ciudad por ejemplo la plazoleta de 5 y 55 lleva el nombre de remedios de escalada y la de 46 y 21 lleva el nombre de María Remedios del Valle si aparece un nombre el nombre de María Teresa el nombre de la madre Teresa y de Sor María Ludovica en algunos tramos de calle 14 y un tramo de calle 54 se llamaba Perú pero en general estas son excepcionalidades dentro de un sistema de nomenclación que solamente hace referencia a hombres y no hace referencia a mujeres ampliando un poquito esto también me parecía también importante incorporar dentro de la charla algo que venimos charlando mucho con Carolina que es también que es el rescate de dos figuras que son Carlos Jauregui y Roberto Jauregui que son dos personas que han sido muy activas en el tema de los derechos de la comunidad LGTB de hecho Carlos fue el primer presidente de la CHA la comunidad homosexual argentina que entre 1984 y 1987 y que además fue el que armó la primera marcha del orgullo LGTB tanto Roberto como Carlos son latenses Carlos fue egresado de la carrera de historia de la ULP los dos han sido dos activos militantes y son casi absorbidos por la historia de la ciudad de Buenos Aires y no están demasiado reconocidos en la ciudad de La Plata como militantes platenses si hay una excepción que es la escuela número 20 que hace unos años a través de una votación de los alumnos le cambió el nombre a la escuela y le puso Carlos Jauregui me parece que también todo es un trabajo que deberíamos hacer de también empezar a reconocer muchos de nuestros militantes de derechos humanos sobre todo estos dos grandes militantes que han nacido y han desarrollado gran parte de su carrera profesional en La Plata así que bueno con esto quería hacer un poquito una semblanza de la cuestión patrimonial de las visibilizaciones e invisibilizaciones que hay en nuestro sistema patrimonial nuestra nomenclatura urbana y la necesidad de repensar en función de estos paradigmas estos sistemas tanto patrimoniales como de validación y legitimación así que bueno con estas pequeñas palabras le doy el lugar a Carolina bueno muchísimas gracias Pedro me trajiste al recuerdo que fui quien donó la placa del aula de Carlos Dorin ¿en serio? ¿la de la escuela Baite? sí es un proceso hermoso esa escuela muy lindo es un proceso hermoso la verdad que es algo que nos da orgullo a los y las platenses finalmente a la escuela le pusieron Mariano Moreno pero entonces ellos decidieron nombrar a cada aula con los nombres que habían propuesto los alumnos y bueno y yo doné la placa de él así que me he olvidado Carlos Jauregui llega el nombre de la estación de subterráneos de Santa Fe y Porredón y acá en nuestra memoria y identidad platense es casi como desconocido y fue alumno y fue docente de la UNLP y es una figura clave digamos no hubiera habido no hubiera habido ley de matrimonio igualitario si no hubiera habido un Carlos y Roberto Jauregui y a a a a a a a Gracias por ver el video.